Oigan, colombianos, fíjense en la situación en la que estamos. Los señores de FECODE se van a paro nacional, ya no saben ni por qué, porque solamente busquen prebendas para ellos y busquen prebendas para ellos todo el tiempo. Están en el gobierno que ellos eligieron, ¿no? No podrán decir que este es un gobierno de derecha y que no les están dando todo lo que ellos quieren, pero de todas maneras están en el paro. Ya están en paro porque les quieren sacar el bono escolar. Y el bono escolar es la mejor medida. Ellos no hablan todo el día de igualdad, que toca ver igualdad. ¿Qué más igualdad que las personas de pocos recursos puedan tener la educación de las personas que tienen más recursos? ¿Qué no es igualdad que las personas que no tienen con qué pagar educación privada, el Estado les provee de una educación privada de calidad? Acuérdense que hoy en día de los colegios públicos se rajan el 80% de los niños que se gradúan en las pruebas a ver. Acuérdense que en las pruebas PISA somos el peor país de la OCDE. Entonces, ¿en qué estamos pensando? ¿Será que alguna vez estos señores de FECODE pensarán en el pueblo colombiano? ¿Pensarán en la juventud de Colombia? ¿O seguirán pensando solamente en favorecerse ellos?